Eris. Vamos a sacar los trapos sucios. Sí. Yo no sé si... ¿Cuál no? ¿Vuestros? Pero como que nuestros. Yo para eso he venido. A ver, ¿qué quiere sacar? Nos quiere destruir. ¿Qué quiere sacar? A ver, ¿alguna vez habéis fingido una enfermedad para no ir al trabajo? Yo de tres COVID, de verdad he tenido dos. Es broma. No, no, no. No, yo no. Pues mira, en la reacción somos tres vascos y en el país vasco... Parece que me va a contar un chiste. No. En el país vasco lo hacemos así. Jesús, pónmelo como vasco que eres. Vamos a verlo. Porque no solamente nosotros levantamos piedras, sino que ayudamos a nuestros amigos alisianos. Mira cómo ha sonado, eh. No, y fijaos la cara de la persona que se ha quedado sin respiración. Oye, está fatal. Mira, mira, mira. Ay, suena a seco. Así lo hacemos en el país vasco. Pero espera un momento, por favor. Intento entender el vídeo, no lo entiendo. O sea, ¿cómo es que se ha equivocado? O sea, ¿qué tenía que hacer? Creo que es como... Es una... Es para aprender a respirar, pues... Sabes los expertos en artes marciales que aguantan el dolor. Está intentando hacer una prueba de esclaro, como... Pero no lo aguanta. Bueno, si no estás preparado, no... No, 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 no. No, 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 no. Eso te rompe la legalidad. Entonces, intenta hacer ejercicios de respiración para aguantar el dolor y pone cara de que no. Que se queda sin aire. Pero esta persona, por lo menos, oye, tiene una justificación para no ir al trabajo. Se nota que es de aspeitia esta señora. Sí, sí, sí. Porque de baracaldo no es. Que si es de baracaldo como soy yo, esto no hubiese pasado. Hombre, claro que no. Eso sí, hay una señora que también lo ha intentado, pero que no ha conseguido engañar a su empresa. Mira, vamos a ver este vídeo porque esta señora que pasa este paso de cebra intenta fingir que le pasa... ¡Ay, qué graciosa! Pues que no sabemos si se ha chocado con el coche, que yo os digo que no, si ha pasado un espectro o que viene de la fiesta. ¿Pero qué hace? Esa señora ha sufrido un esguince en el último momento. Ya sabe. Esa señora está mal. Yo creo que la ha atropellado por Bluetooth. Es el hombre invisible atropellándola, por favor. Bernie me ha llamado. ¿La ha llamado Bernie? Me ha llamado, os lo he dicho antes y es el momento de desvelar lo que me ha dicho. ¡Obvio! Me ha dicho, hay una cosa que no has hecho bien. Y que no has hecho bien. Una dice. Pero si acabas hasta de hablar de Eurovisión, que es una vez más le gusta. Porque estoy mejorando ahora. Pero, eh... Que no he hablado de escaleras mecánicas. Bueno, es que yo no he querido decirte nada para no presionarte. Pero no hemos comentado. Hemos dicho, supongo, además antes de empezar hemos dicho, supongo que Eri llevará alguna escalera mecánica. Pues te confundes porque no llevo escaleras mecánicas. Porque me he pasado el consejo por ahí. Pero que he sobrado, tío. Lo que voy a hacer es contarle a Bernie que no solo las escaleras mecánicas son peligrosas, sino también las escaleras normales y corrientes. Y lo vamos a ver en este vídeo. Porque fijaos como una persona trata de ayudar a otra a subir. Yo creo que van bien, ¿eh? Pero mira cómo sube, le está llevando a la habitación y cuando ya está a punto de llegar aparece, está haciendo ahí de apoyo, pero ¡ay, que no ha llegado! ¡Ay, que no ha llegado! ¿Ves cómo también son peligrosas y pueden matar a él? No creo que el peligro esté en la escalera. Exacto. Creo que el peligro viene de otro lado, ¿no? Claro, si pudieran haber estado en llano y se hubieran caído igual. ¿Me entiendes? Sois unos mal pensados. Bueno, bueno. El que se cae ni le afecta. Él sigue abajo y le da igual. Mira cómo vuelca, mira qué volqueta. Ahora, cuando pone el último. ¡Ay, que duele, que duele! ¡Vamos, vamos! ¡Ay, pobre! ¡Me pesa la cabeza! ¡Pobre, por favor!